Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 189 de ASMR, hablando sobre las personas ventajeras, ¿no? Haciéndonos estas preguntas, si existen las personas ventajeras. Así que, como cambio el speech, como le vengo diciendo en varios de mis videos, comenten, comenten que yo siempre respondo. Ustedes comenten lo que quieran, pregúntenme lo que quieran referente al tema del video u otras cosas también. Así que comenten lo que quieran, pregúntenme también, que yo siempre, ustedes saben que yo siempre, tarde o temprano, respondo. Y denle like si les gustó, obviamente, y suscríbanse, por supuesto, al canal que es pura y exclusivamente de ASMR, llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre. Así que, sin más dilatación, pónganse cómodos y cómodas, y empecemos con mi video número 189 de ASMR, hablando sobre si existen las personas ventajeras o no existen. Les recuerdo que yo siempre miro para el costado, porque como vieron que yo vengo regulando las grabaciones, en la pantalla de mi notebook, entonces, mientras yo los miro acá a cámara, y miro para el costado, así como me verán ahí. Así que, empecemos con mi video número 189 de ASMR, hablando sobre si existen las personas ventajeras. Disculpen si les aturro el micrófono de antemano, les digo antemano porque vieron que a veces pude producir molestias cuando les hago pop-up, a esas cosas que son molestas, pero bueno, antes les quería aclarar eso. Así que, arranquemos, sin más dilataciones. Bueno, les voy a dar un ejemplo referible o referente, como le quieran llamar ustedes, o como le diga yo, para darles un ejemplo tipo de qué significa una persona ventajera, un ventajero, ¿no? Una persona, vieron cuando ustedes tienen un amigo, en tu caso, si vos tenés un amigo o una amiga, que vos sentís que siempre te habla para pedirte un favor. Esa persona que siempre te pregunta, te disfraza las preguntas para que vos trates de no darte cuenta y después como que te pide un favor, ¿no? Y vos empezás a decir, uy, todo el tiempo me ilusiono pensando de que esta persona quiere saber qué es lo que hago o qué es lo que estoy haciendo. Y después te hace otra pregunta, como que para que vos le soluciones un tema o algo, como para que vos ayudes a esa persona, ¿no? Y vos pensás que, uy, qué bueno, al menos siento que alguien me está hablando, me está preguntando cómo vengo en todo, en la vida, etcétera, 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 ¿no? Y después te hace otra pregunta para pedirte un favor. Siempre es como que te preguntan para pedirte un favor, para que como le soluciones vos algo, ¿no? Entonces, vos te pones a pensar, siempre esta persona me habla para pedirme un favor, y no es así, porque yo cada vez que le hablo a esa persona, no es para pedirle un favor. Entonces, ese es el claro ejemplo que les di recién. Es un ejemplo cortito, ¿no? En realidad. Y, en realidad, lo que les quiero decir es que una persona ventajera, para muchos que no sepan, o para todos aquellos que no sepan, quiero decir, Una persona ventajera es aquella persona que se aprovecha del conocimiento de otra para sacar provecho. ¿Y con qué me refiero con esto? Es como esclavizar a una persona y aprovecharse del conocimiento de esa persona para llevar ventaja. Como para aprovechar su capacidad intelectual, ya sea de estudio, puede ocurrir en los trabajos, puede ocurrir en las amistades, en las sociedades, en la pareja también, ¿por qué no? Por menos creíble que suene, esas cosas sí existen. Y acá me refiero con eso, que hay muchas personas en el mundo, ya sea en el país que sea, que sacan ventaja de ello, de aquello, o de lo que sea. Entonces, hay que saber darse cuenta a tiempo de que esas personas como que se te disfrazan de amigos o de amigas para sacar ventaja tuyo, o tuyo en tu caso, si sos mujer o si sos hombre, ¿no? Y si vos tenés un amigo o una amiga que, con lo cual quiero decir, que vos sentís que te está hablando por o tal y tal motivo o para pedirte un favor y después es como que no te da más bolilla o te ignora, es porque esa persona no es sincera. O sea, esa persona solamente te habla para pedirte que le soluciones algo, ¿no? Y me ha pasado, muchas veces, a mí particularmente me ha pasado, como a muchos de ustedes también les habrá pasado. Y es feo, porque a veces es como que te sentís que estás en el mundo... Bueno, le digo de acuerdo a lo que me haya pasado a mí, porque seguramente a ustedes les habrá pasado algo parecido a lo mío, ¿no? Y... son esas cosas que uno a veces piensa que como que estamos en el momento para solucionar las vidas a los demás, es como que somos los únicos tontos que escuchamos los problemas de los demás, pero los demás no escuchan nuestros problemas. Cuando todo debería ser al por igual, todos deberíamos escucharnos entre sí, ayudarnos entre todos, no solamente por interés, sino porque las amistades se tienen cariño, las parejas se tienen cariño también, la familia también, la familia está siempre no solamente en los buenos momentos, sino en los malos momentos, porque si la familia sentimos, así como las amistades, si la familia y las parejas están en los buenos momentos y en los malos momentos se borran, es porque no hay sinceridad alguna, gente. Eso está de más. Aclararle, decirlo, que eso es tremendo. Porque... digo de más porque ya se sabe quién es quién, o sea, el tiempo te demuestra, te va demostrando quién es verdaderamente la persona indicada y sincera y buena persona de corazón para ayudarte y no que se borra en los malos momentos y que solamente esté en los buenos momentos, ¿no? Ustedes me entienden lo que les quiero decir. Bueno. De eso se trata la persona ventajera. Un ventajero es esa persona con la cual se aprovecha del conocimiento del otro para tener beneficencia, para beneficiarse esa misma persona, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo, o una amiga. Vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Yo tengo una persona conocida, que de repente se cree o se hace mi amigo porque quiere ser mi amigo todo el tiempo y quiere... no sé, me habla como para aprovecharse, o quiere que le arregle tal y tal cosa, o quiere que le solucione tal y tal cosa, o que hable por él, por una macana que se mandó. Es un ejemplo que estoy dando. Y de repente es como que esa persona solamente me habla para eso. Y después es como que se borra y no existe. Y vuelve para hacer lo mismo, para que yo le solucione los problemas. De eso se tratan las personas ventajeras. Esa es la palabra ventajera. O ventajero, como le quieran decir. Es la persona, reitero muchas veces, como para que nos demos cuenta de quién es quién con el tiempo y quiénes son las personas que verdaderamente nos hablan porque nos quieren o nos hablan porque quieren sacar provecho de ello. ¿Se entiende lo que digo, no? Hay cosas que a veces no nos damos cuenta porque estamos metidos en nuestros problemas, estamos en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestra vida. En nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta de ciertas personas que sacan provecho de ello, de nuestras situaciones. Porque hay personas que también pueden sacar provecho de tu situación económica, ya sea económica, si estás bien económicamente, si estás mal económicamente, si no tenés trabajo, si tenés trabajo, si estás estudiando o no estás estudiando. O si haces algo que a los demás, por ejemplo, no sé, haces música o estás actuando, o sos actor o sos músico, o sos deportista y estás empezando a crecer o a obtener como una especie de fama. Y es como que esas personas te rodean porque estás siendo conocido y quieren ser amigo de. De ahí viene el amigo de, o soy amigo de tal y tal persona porque quiero ser chapa. Porque esas personas cuando te, cuando empiezan a ver que vos mismo estás creciendo y te estás elevando, en el tema económico, ya sea en el tema de la fama también, en lo que sea que hagas o que hayas hecho, y ven que estás teniendo éxitos como que te están acaparando y se empiezan a juntar con vos. Pero cuando ven que vos no estás bien económicamente, que no tenés a dónde vivir, o que no tenés para comer, o que no tenés para ya sea cualquier cosa, es como que hay personas que se empiezan a alejar porque no les conviene. ¿Se entiende lo que les digo? Es como que es horrible, son ese tipo de cosas que pasan en el mundo, ya sea en el país que sea, como les dije en el arranque de este video, y que es horrible. Y hay personas que se aprovechan de tu situación económica para ventajearte, o sea, para que vos les soluciones la vida a ellos, o a ellas, a quien sea, ¿no? Y me refiero, no estoy generalizando, me refiero a ciertas personas, porque no porque dos o tres, o ya sean cuatro personas, sean así, no tiene que ser todo el mundo el por igual, ¿no? Quiero dejar aclarado eso para que no se malinterprete todo y que no diga la gente después, cuando vean uno de mis primeros videos, y hay nuevos suscriptores, hay nuevas personas que vean este video, que digan, no, mirá lo que está diciendo, la barbaridad que está diciendo Martín, ¿no? No, por eso quería dejar aclarado eso, como para que no se malinterprete, porque ese es el claro ejemplo de una persona que quiere sacar provecho, ya sea de tu situación en la cual estés, ¿no? Y es terrible, y más en estas épocas que te venís dando cuenta quién es quién en la cuarentena que estamos viviendo todos, ya sea por la pandemia, el coronavirus, que está viviendo el mundo completo también, pero particularmente, yo que estoy viviendo acá en Buenos Aires, Argentina, porque soy de Buenos Aires, Argentina, siento como que hay personas que realmente vos con el tiempo te vas dando cuenta quién fue verdaderamente sincero o sincera de corazón, quién te quiere, quién no, quién realmente se porta adecuadamente, quién está en los buenos y los malos momentos también, porque no significa que sea una mala persona si no está en los malos momentos o en los buenos momentos, ya sé que es uno contradictorio, pero con lo cual quiero decir que si una persona, una verdadera amistad, o un verdadero conocido, o un verdadero familiar, está en las dos posiciones, o sea, están en las dos situaciones, quiero decir, posición y situación es lo mismo. Porque vos sentís que estás protegido o estás acompañado, y entonces cuando vos, disculpen si les aturo el micrófono por las dudas, quiero dejar aclarado porque, como no tengo los auriculares y los tengo lejos y estoy regulando la grabación en la pantalla, no quiero generarles esa molestia, ¿no? Les decía, para no irme tanto por las ramas, son esas personas que vos te das cuenta si actúan de manera sincera o si se juntan con vos, ya sea por interés alguno o para sacar provecho de tu trabajo o querer... A esas personas las llamo como medio... son personas traicioneras, son personajes traicioneros que van metiéndose de a poquito ahí para que vos no te des cuenta y es como que se disfracen de amistades y cuando menos te lo esperas te pegan el zarpazo y te quitan de tu sector para que ellos entren en tu sector donde estabas vos, ¿no? Y es horrible, es muy horrible, es muy feo porque me ha pasado, me ha pasado hace muchos años, obviamente, y ahora es como que prendí la lección y me doy cuenta de quién es quién, como a ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, de que se dan cuenta de que saben quién es la persona adecuada e ideal como para, ya sea, seguir un proyecto, enfrentar un camino que sea difícil con respecto a lo que sea, a los estudios, a la música, al trabajo, la universidad, que yo estoy haciendo la carrera de psicología, y con el tiempo, digo todo el tiempo con el tiempo, porque el tiempo termina demostrando la reacción de cada uno, y ¿qué me refiero con la reacción? sino el comportamiento de cada uno, quiero decir, a eso. Y bueno, a eso quiero ir. Así que, de eso se trata una persona ventajera, gente. De que hay que tener cuidado, hay que tratar de ahorrarse esos problemas, hay que tratar de ahorrarse la gente problemática también, porque hay mucha gente problemática con lo cual no saben ni lo que ellos quieren. Yo particularmente, como mucho, les he dicho en muchos de mis anteriores videos, de ASMR, por supuesto, hay personas que, cuando yo veo que son muy problemáticas, esas personas que no saben lo que quieren, yo trato de cortar esas relaciones, porque ya sea de amistad, de pareja, o de sociedades, o de conocidos, y también porque no la familia, porque la familia no todo es color de rosa, o sea, siempre hay roces ahí que se van notando, ¿no? Siempre hay roces, hay medias peleas y todo, pero no falsedades, también hay muchas falsedades por medio, ya sean las cuatro, ¿cómo se llaman las cuatro secciones que les acabo de ver recién con respecto a la sociedad, la familia, las amistades o los conocidos? Y, o también en muchos ámbitos, también, como la universidad, o, no sé, el deporte, lo que hagas, lo que hagas, la música, etcétera, etcétera. Y la verdad que es algo que, que con el tiempo yo me terminé dando cuenta de quién es quién, y cuando veo ciertas personalidades es como que, digo, no, ya está, o sea, como que empiezo a cortarla, borrón y cuenta nueva, y me empiezo a alejar, y empiezo como a tratar de ocuparme de mi vida, lo cual no quiero decir que no me importen los demás, porque obviamente, por supuesto, si no nos importara a los demás, estamos en el horno, hablándome aquí pronto, porque necesitamos también, este, tener nuestras amistades que nos apoyen también, así como les dije, en las buenas y en las malas, que nos ayuden a crecer, como nosotros también nos tenemos que ayudar a ellos, también, porque queda muy déspota, hipócrita, si digo que esa persona tiene que estar con nosotros, y nosotros es como que no hacemos nada ni decimos nada, porque si nosotros tenemos esa persona que nos ayuda en todo, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a progresar, que nos ayuda a no tener problemas, y nosotros es como que no hacemos nada por esa persona, es como que estamos siendo como las personas que son ventajeras, sacamos provecho de esas personas y después nos borramos, y no es así. Necesitamos esas personas que nos ayuden, como también nosotros, como también esas personas necesitan que nosotros los ayudemos a ellos. Ahí está la verdadera amistad, el verdadero sentimiento, el estar cuando se tiene que estar, en los malos momentos, en los buenos momentos, y también, ¿por qué no?, aunque les parezca mentira, en los momentos intermedios, ni en los malos ni en los buenos, ustedes me entienden lo que les quiero decir. De eso se trata una persona ventajera, de sacar provecho de tu conocimiento, para beneficiarse ellos mismos. Así que bueno gente, espero que les haya gustado mi video número 189 de ASMR, hablando sobre si existen las personas ventajeras o no, así que les respondo que sí, existen, lamentablemente existe todo en este mundo, y bueno, hay que tratar de recorrer esos baches, para llegar a los caminos, y atravesar esos malos, esas personas falsas, esas falsedades, esas personas que son de mala, de energía negativa, quiero decir, ¿no?, de malas energías. Así que espero que les haya gustado, reitero mi video número 189 de ASMR, hablando sobre si existen las personas ventajeras, denle like a este video si les gustó, suscríbanse a este canal que es pura y exclusivamente de ASMR, llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre, comenten si les gustó, como les dije en el arranque de este video, comenten, no sean tímidos, comenten que yo siempre respondo, ustedes ya saben que yo siempre, siempre respondo, comenten, y abajo en la caja de suscripción les voy a dejar el link oficial de Instagram, de la cuenta oficial de Instagram de VintageFoil, de mi banda VintageFoil, para que nos sigan, para que se enteren de noticias, shows en vivo, shows en vivo quiero decir shows virtuales por ahora, más adelante serán shows en vivo, EPs, nuevos álbumes, nuevas canciones, nuevos adelantos, nuevos videos, ensayos y grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También les dejo el canal oficial de VintageFoil, de YouTube, para que se suscriban también, por lo mismo, y escuchen Vintage de 4 Canciones, que es de nuevo el primer EP debut de mi banda VintageFoil, que está en Spotify, Deezer, Tidal, Napster, Google Play Music, Amazon Music, iHear Radio, iTunes, YouTube y YouTube Music. También así que escuchen en las plataformas que ustedes más quieran, Vintage de 4 Canciones, que está siendo escuchado por muchos países, y me pone muy contento, la verdad que me emociona muchísimo, y la verdad que me pone muy feliz, de verdad, muchísimas gracias gente, también por todo el resultado que está teniendo mis videos de ASMR, y la verdad que me pone muy contento, de verdad, por todo el éxito que está teniendo, de a poquito, mi canal de ASMR, y mi banda VintageFoil, así que muchísimas gracias, en mayúsculas, no tengo manera de agradecimiento, más que me encantaría abrazarlos a cada uno, por toda la buena onda, y las buenas energías que me tiran, y que llegan, porque verdaderamente lo bueno llega, así que muchísimas gracias gente, nos vemos el jueves que viene, con mi video número 190, de ASMR ya, nos vamos acercando al video 190, este jueves, así que, les mando un abrazo enorme, no se estresen, ignoren ciertas cosas, y vivan la vida, porque total, hagamos lo que hagamos, siempre va a haber gente que nos critique, les mando un abrazo enorme gente, y, nos vemos este jueves, con mi video número 190, de ASMR, nos vemos gente, jajaja,